¡Aplausos! Perdió el Betafor en el 5 o 4-0 a Zamagusta. A ver... ¿En el 5, no? Eh... Vamo' Lidl, ataca, ataca, ataca En serio? Que os pensé, boludo No? No, no, no A mí siempre les llamó la atención el señor de la iglesia Salen muy enrasco, ¿viste? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vetí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, loco, vamos! ¡Vamos! ¡Gol!